Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osoria Moretti. Bueno, en esta ocasión quisiera continuar la serie de historiografías literarias que he mantenido en otros videos anteriores y me parece importante hablar sobre uno de los textos quizá más famosos que hay en el área de la crítica literaria, de un autor también importante en el área de la literatura y en su momento también pues del pensamiento económico en Venezuela, al menos la docencia del pensamiento económico en Venezuela, que sería el caso de este libro que tengo en mis manos, que es de Orlando Araujo, narrativa venezolana contemporánea, editado recientemente, hace unos dos años más o menos, por la editorial Monte Ávila Editores Latinoamericanos. Es un texto que data del año 1972 por la editorial Tiempo Nuevo y en ese sentido pues después pasó a ser parte de Monte Ávila Editada en los 80 y de alguna u otra manera ha sido pues texto de esta casa editorial hasta los días que nos corresponden, ¿no? Bueno, Orlando Araujo es una de las grandes figuras también en el plano de la literatura venezolana, pero sobre todo muy conocida en el ámbito de la crítica literaria. Es un autor que se estudia, nace en 1928, muere en el 87, estudia en la Universidad Central de Venezuela y allí se gradúa tanto de economista como de filosofía y letras, me imagino que en ese tiempo era, y pasa a los 30 años a formar parte de la plantilla de profesores de la misma Universidad Central, con lo cual es una persona que pertenecería un poco a las primeras camadas de estudiantes de literatura que existen en Venezuela. No olvidemos que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela se abre en el año 1946 y él empieza a trabajar en 1958, con lo cual pues es sin duda alguna una de las primeras cohortes de, digamos, estudiantes que hay en ese sentido. Después hace unos estudios en Estados Unidos en el área de la economía y con esos estudios vuelve a Venezuela a impartir sus clases en ambas partes, en la parte de economía y en la parte de literatura. De hecho, su labor fue también incluso administrativa, llegó a ser miembro de la Escuela de Letras, a dirigir la Escuela de Letras de la Universidad Central en los años 68, 69, por allí. Y bueno, eso de alguna manera lo hizo una figura muy importante en el plano del mundo de las letras, y especialmente gracias a sus libros, que por lo general se van a caracterizar por un estudio de carácter estilístico de los autores. No olvidemos que todavía para la época de los 40 y los 50, algunas tendencias, sobre todo de algunos escritores foráneos que vinieron a Venezuela, como Ulrich Leo, marcaron pauta en ese sentido de estudiar las obras literarias desde el punto de vista estilístico y cómo hallar en esos elementos estilísticos algún componente de ese mundo en el cual se producen esas obras. En ese sentido, pues, sigue un poco la tradición Orlando Araujo. En este caso, narrativa venezolana contemporánea para muchas personas no sería considerado un texto de historiografía literaria, y obviamente el hecho de que digan para algunas personas narrativa contemporánea, pareciera excluirlo dentro de esa categoría. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, me parece que esto podría verse desde otra perspectiva. Por lo siguiente, no olvidemos que en el texto que vamos a mencionar, hay no solamente una alusión a obras que en su momento se están produciendo, o tiene muy poco tiempo de haberse escrito, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay una correlación que él hace con muchas obras que están siendo elaboradas a principios de 1920. Entonces, hay una mirada también de corte histórico en el sentido de que hay una relación de causa-efecto en el tiempo en el cual transcurre. Y tampoco podemos dejar de lado el hecho de que no necesariamente para atacar históricamente algo tiene que ser del pasado. También existe una corriente historiográfica muy importante en el mundo llamada la historia del presente. Y en cierta medida me parece que lo que está haciendo este estudio de Orlando Araujo es también reflexionar sobre los elementos más representativos de una literatura que está ocurriendo en el momento en que está escribiendo. Es decir, que podríamos muy bien considerarlo una historiografía literaria del presente, si se nos permite esta, digamos, nueva interpretación del texto que tenemos acá. Entonces, en ese sentido me parece que bien podría entrar dentro de las categorías. Me gustaría señalar algunos elementos que me parecen básicos y muy importantes de este texto como modelo. En principio, sigue manteniendo un poco la línea de estos escritores que vienen desde Gonzalo Piconfebres en su famosa literatura venezolana del siglo XIX, en la cual van a tratar de estudiar de manera exhaustiva ciertos elementos. Pero, sobre todo, aquí vamos a encontrar que un poco también, como hacía Mariano Pín González, va a darle una predominancia al uso del lenguaje. De manera que aquí estamos, si se quiere, ante la presencia de un ensayo en el sentido puro y duro que podríamos darle el término y no como podríamos esperar de un profesor, de un catedrático universitario a un autor que utiliza una metodología exhaustiva y completamente, digamos, rígida para querer establecer conocimientos de carácter científico. En este sentido, todavía la Academia Venezolana le falta un poco más de camino por recorrer. Eso lo veremos con mucha fuerza, sobre todo, en las obras de autores en los años 70, como podría ser el caso de Ángel Rama, que estuvo en Venezuela y se nacionalizó venezolano, u otros autores como podrían ser Julio Miranda, por decir, solamente dos de los más representativos en nuestro país. En todo caso, cuando leemos, por ejemplo, el prólogo que escribe el autor llamado A Confesión de Parte, hay algunos párrafos que nos llaman la atención y son los siguientes. Dice, cito, Como el lector comprobará, cada autor me va indicando con su propia obra la manera o el punto de vista para su estudio. Parto de ellos hacia ellos mismos. Y sin embargo, este libro soy yo, el lector. Única instancia crítica que me parece auténtica y creadora. Con lo cual, pues ya empezamos a notar cuáles van a ser los lineamientos al momento de leer e interpretar cada uno de estos textos. No van a ser los grandes textos literarios críticos teóricos que se estén produciendo. Que dicho sea de paso, en la Venezuela de todavía de la época de los 70, siguen siendo relativamente pocos y muchas veces con problemas de acceso a esos materiales. Además de eso, va a reivindicar el carácter lúdico o literario de esta apreciación personal que él va a decir. Como dice más adelante, la irreverencia, la espontaneidad colectual y a veces el recurso todavía tímido de lenguajes prohibidos, obedecen a un propósito estrictamente literario. Si la narrativa y la poesía se han liberado del prejuicio neoclásico del purismo, y si la narrativa en particular se ha enriquecido con la vitalidad insustituible de aquellos lenguajes, ¿Por qué el ensayo ha de seguir sobre coturnos, vistiendo el traje oscuro de las academias, cuando sus hermanas se desnudan y construyen castillos en la playa? A ese propósito de liberación obedece también el rompimiento de las cronologías y de las prioridades. Este no es un ensayo lineal, pero tampoco es un trabajo improvisado. Hay muchos años de paciente lectura y de meditación que arriesgo en este libro. Con lo cual, pues, estamos ante esa tradición que de alguna manera mantiene una mirada personal sobre los estudios literarios, pero que el rigor viene parte de esa formación previa de lecturas, comentarios y de meditaciones para poder darle un sentido a todo este cuerpo que estamos viendo. De manera que todavía podemos atestiguar que en la década de los 70 encontramos una tendencia dentro de la historiografía literaria y dentro de la crítica literaria que no va a dejar de lado el tono ensayístico personal literario libre y espontáneo de transmitir ese conocimiento. Esto es algo que obviamente en algunos contextos mucho más anglosajones se pierde absolutamente. El contexto anglosajón ya está marcado por una metodología de corte cientificista en donde va a imperar, pues, los estudios basados en metodologías, teorías y amparado en fuentes con mucha autoridad más que en apreciaciones de corte personal, que es lo que vamos a ver en el caso de Orlando Araujo. Voy a mencionar unos siete aspectos de los cuales ya he mencionado unos cuantos y así, pues, acelera un poco el proceso de explicación de la importancia de este texto para conocer la literatura venezolana. El primero es que ahora, a diferencia de lo que habíamos visto, por ejemplo, en autores como Pedro Díaz Seijas, Mariano Piconzala o el mismo Gonzalo Piconfebres, este texto está atravesado de principio a fin por una interpretación de carácter marxista, sobre todo cuando tiene que ver aquello de los contextos que modifican las producciones de ciertas obras, como podrían ser las obras de carácter violento, la narrativa de la violencia venezolana que se habla, que surge al final de la dictadura militar de los años 50 y la lucha guerrillera, por ejemplo. Entonces vamos a ver que tiene como diferente esta mirada marxista propia de un contexto en donde está la Guerra Fría en Occidente muy bien planteada, muy en auge, donde los polos están muy exacerbados y donde de alguna manera el intelectual latinoamericano que se respetara estaba de alguna manera alineado a este pensamiento de izquierda y además este pensamiento de izquierda en Araujo es mucho más fuerte toda vez que es un escritor de izquierdas con una literatura que va a defender una libertad de pensamiento en ese sentido, pero además viene de una visión económica pues obviamente alineada por el marxismo. Entonces es un, vamos a decirlo así, es un marxista puro y duro al estilo del siglo XX, ¿no? Entonces esta mirada marxista es interesante porque va a prestarle mucha más atención al contexto y va a tratar de interpretar algunas manifestaciones de la violencia y de la literatura venezolana en base a esa relación, digamos así, de subordinación y de, vamos a decir, de trauma frente a las grandes potencias políticas que existen como eran en ese momento Estados Unidos. Entonces esto es una de las primeras cuestiones que llama la atención al momento de estudiar la historiografía literaria y quizás estamos ante uno de los primeros textos de la historiografía literaria venezolana con una tendencia marxista en explicar alguno de estos productos. Sin embargo, no va a ser algo rígido, ortodoxo y de alguna manera, digámoslo así, tiránico en esas interpretaciones. Si hay algo que va a caracterizar al menos la producción de Araujo, va a ser esa libertad en la interpretación y el pensamiento de los procesos literarios en Venezuela, con todo y ser un intelectual marxista comprometido. El segundo elemento que vale la pena destacar es que por primera vez quizás estamos ante una historiografía que se encarga de estudiar obras recientes. Esto es algo que no suele ocurrir en las personas que hacen estudios de conjunto porque por una parte es mucho más arduo estudiar las obras contemporáneas y conseguir toda la bibliografía necesaria y armarse una idea de lo que está pasando. Y por otra parte, todavía existe esa idea de que estudiar en conjunto implica irse al pasado donde en teoría es mucho más seguro hacer afirmaciones. Esto es una de las cosas que a veces ocurre con muchas personas que investigan, que prefieren investigar, valga la redundancia, autores antiguos, autores consagrados porque hay inseguridad en las investigaciones, hay algún tipo de sensación de miedo y prefieren irse sobre lo seguro. Esto es uno de los elementos más llamativos que tiene entonces Orlando Araujo. Va directo a lo que se está produciendo en ese momento y no teme a equivocarse ni a hacer juicios o a selecciones que puedan ser cuestionadas por sus contemporáneos. El típico caso de metiste a un autor y excluiste a otro, dijiste de este autor esta obra y no dijiste otra. Toca un elemento que además es muy valioso porque hace un registro de lo que se estaba produciendo en ese momento aunque hoy en día quizá no se lea o no tenga tanto valor y por otra parte pues muestra un poco la situación de conjunto y eso es algo que siempre va a tener mucha resonancia en los lectores que necesiten conocer cómo fue históricamente un proceso determinado. Entonces por eso hablo que podríamos estar ante una historiografía literaria del presente porque muchos de estos textos realmente siguen siendo parte del canon literario pero hay otros tantos que no y que vale la pena ver qué era lo que tenían que marcaban pauta en ese momento específico. El tercer elemento que ya lo he mencionado es una mirada abiertamente estilística aunque esto no deja de tener, insisto, alguna incidencia o alguna explicación de carácter contextual. En ese sentido no se aleja mucho de lo que ya habían hecho autores anteriores a él como Mariano Picón Salas y como Gonzalo Picón Febres, por ejemplo. Otro elemento que es muy valioso en este texto de Abraojo es que estamos ante grandes panoramas. Eso es uno de los, por ejemplo, defectos que decía en su momento Juan Liscano en su narrativa panorámica de la literatura venezolana actual si mal no recuerdo el título donde decía que estábamos ante un país que tenía muchísimos estudios, reseñas de fenómenos particulares pero no teníamos estudios de conjunto y que Venezuela necesitaba en el plano de los estudios literarios ya entrar en estudios de conjunto para mirar con mayor perspectiva qué estaba pasando y esto es un aporte importante que hace de alguna manera Orlando Araujo y que lamentablemente no va a ser tan constante a lo largo del tiempo toda vez que una de las tendencias dentro de los estudios universitarios es precisamente a parcializarse, a especializarse a tratar por vía de la publicación de artículos que muchas veces se convierte en una demanda de vida o muerte en el mundo universitario estudios particulares fragmentados. Entonces esto de alguna manera es algo que se agradece muchísimo porque nos permite armarnos una idea de qué estaba pasando en la Venezuela de los años 70. El otro elemento es que está marcado también por un sentido histórico obviamente está marcado este sentido histórico bajo un pamatriz de carácter marxista con lo cual pues en gran medida la literatura venezolana va a ser un reflejo de esa relación en parte de conflicto con las grandes potencias internacionales sobre todo en el caso de estudiar la narrativa de la violencia. Otro elemento que hay que destacarlo aunque pueda ser algo negativo según ciertas personas es que a diferencia de otros autores este texto no tiene una tesis central a diferencia de por ejemplo la formación y proceso de la literatura venezolana de Mariano P. González donde se desea encontrar la idea de cómo se ha formado el espíritu nacional venezolano a través de estos objetos culturales en el caso de Araujo todavía encontramos que los capítulos cada uno de los capítulos son independientes unos de otros y que de alguna manera unos pudieron ser eliminados y no hubiese pasado nada en principio precisamente porque cada tema pareciera estar formando una especie de digamoslo así de sumatoria de reflexiones que ha hecho Araujo sobre estos textos entonces vamos a encontrar por ejemplo que cada uno de los capítulos suele estar organizado en la mayoría de los casos desde un punto de vista temático entonces tenemos por ejemplo este el capítulo siete que dice contado con ira con lo cual está hablando un poco de esta narrativa de la violencia en donde a veces bajo el auge del testimonio se busca dar digamos condenar a ciertos regímenes que acaban de ser desplazados del poder o contado con saudade en donde toca pues los elementos de una literatura íntima muchas veces ligada a autores autores a escritoras venezolanas que tocan pues precisamente el mundo de lo íntimo el mundo de la infancia el mundo de la introspección y el pasado ¿no? o por ejemplo lejos del mundanal ruido entonces algunas manifestaciones escriturarias que tocan lo rural pero bajo otra nueva perspectiva y así sucesivamente vamos encontrando que los ejes son más bien de carácter temático o por una digamos consistencia desde el punto de vista estilístico y eventualmente vamos a encontrar algunas explicaciones contextuales que expliquen por qué este tipo de tendencia ha sido predominante en ese momento y lo que no deja no deja no debe ser dejado de lado insisto es que estamos ante una un estudio que reivindica por sobre todas las cosas el lenguaje del sujeto es decir encontramos una manera muy elaborada muy estética tan estética o más que muchos de los autores que he mencionado anteriormente en materia de historiografía literaria para dar una visión pensada rigurosamente criticada de lo que ha sido la tradición pero al mismo tiempo una experiencia de lectura muy grata para el lector y en este sentido me parece que tiene muy en cuenta eso que decía en algún momento José Ortega de que los libros los libros de ciencia por ejemplo de conocimiento científico sin duda tienen que ser ciencia pero también no pueden dejar de ser un libro y en este sentido pues no hay la menor duda de que el de Orlando Araujo es un gran representante de esto que estamos diciendo y bueno nada eso era lo que quería comentarles con relación a este texto sin duda fundamental para comprender lo que se ha producido sobre todo en la primera y la mitad del siglo XX venezolano y que sin duda no dejará a nadie indiferente con relación a su prosa y a muchas de sus ideas esto era todo muchísimas gracias por su atención y nos seguimos viendo en siguientes videos y nos seguimos